En la Comuna 5 del Distrito de Arranco Bermeja se registró un atentado sicarial contra un hombre que se encontraba departiendo en el barrio San José Obrero. La persona fue identificada por vecinos como alias Marihuanito. Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Nacional para conocer un poco de lo sucedido. La víctima fue identificada como Herbert Zambrano Córdoba, quien ingresa a la clínica Magdalena por arma de fuego. Al llegar al centro hospitalario, los familiares aseguran que se encontraba en la parte externa de la residencia arreglando una motocicleta cuando dos sujetos llegan y atentan contra su humanidad, causándole dos heridas por arma de fuego y no reviste gravedad. Los residentes señalan que tienen miedo por el consumo de estupefacientes y la venta del mismo. Piden a las autoridades competentes para que esta zona no se convierta en peligro para los niños, jóvenes y adultos del barrio San José Obrero.